Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En Antioquia ya se han sembrado 15 mil árboles nuevos. 300 víctimas antioqueñas podrán regresar a sus tierras. La educación, el arte y la cultura fueron reconocidos en Guarne. Atraco masivo en vereda de El Santuario. El Oriente Antioqueño ya tiene un observatorio de mercado laboral. Pavimentación de vías terciarias en Río Negro beneficiará a 13 veredas. Por minería ilegal, Antioquia es el departamento que más mercurio tiene en el mundo. Antioquia lidera la lista en las cifras de abuso sexual a menores. Fue capturado alias El Boyaco, presunto financista del Plan Pistola. 32 especies en vía de extinción fueron rescatadas en Antioquia. Crecen pérdidas por ola invernal en Antioquia. TAPAR toma nuevas medidas entre ola invernal en Antioquia.